Nos dieron el ok para hacer la remodelación de la guardia, en realidad mejorar los espacios, generar un poco más de espacio para la atención y que sean de mejor calidad. Así que bueno, martes, miércoles de la semana que viene ya estarían arrancando. Nosotros un poco lo dividimos en fases, el tema de la remodelación, por el tema que no tenemos un espacio específico en el hospital para mudarnos, digamos, y que preferíamos conservar el lugar porque un poco para la gente es mejor que sepan que la guardia sigue estando en el mismo lugar, así que lo vimos más conveniente así, lo diseñamos así, con ayuda de mucha gente, o sea, con un trabajo en equipo, la verdad, es bastante importante, para previsar a ver cómo podíamos hacer para seguir atendiendo en el mismo lugar y arrancar con las obras. Lo primero que se va a hacer, la primera fase, sería la sala de espera, que es por ahí la parte que más la gente se ha estado quejando, sobre todo con el tema de la calefacción y, bueno, lo que comentábamos hoy, el tema del acceso a través de la ventanilla de admisión, que la verdad que no está bueno ese lugar, es muy cerrado, prácticamente no se ve la cara del paciente, así que la idea es mejorar eso. Así que sería sala de espera y sector de admisión, que eso se va a bloquear, van a trabajar ahí y después, bueno, van a seguir las otras fases, mejoras del office de enfermería, después vamos a generar una sala de ginecobstetricia dentro de la guardia, que por ahí la gente ya sabe bien, nosotros lo tenemos en la parte del anexo, que es lo que está acá atrás mío, y después, bueno, las mejoras de los box de atención y el lugar de los dormis nuestros, las habitaciones, también lo vamos a sacar del lugar de la guardia y vamos a generar más boxes para atender ahí. Pero bueno, todo esto escalonado, vamos a ir avisando, yo creo que no va a generar demasiado bloqueo de la atención, por ahí lo más importante ahora es con la sala de espera, que bueno, le comentamos a la gente que la idea es que la entrada sea por Moreno, la entrada original, vamos a usar... No, la entrada original por la escalera, o sea, por Moreno, con el pasillo original del hospital, donde estaba el sector viejo de admisión, y vamos a generar una sala de espera ahí, inclusive, bueno, con asientos de ese lado, y la parte que está atrás mío, que es lo que nosotros le decimos el anexo, que para la gente que conoce el hospital es la parte vieja de traumatología, para que sea el lugar de espera ahí. Entonces nosotros bloquearíamos directamente la sala de espera, van a trabajar ahí, entonces, en realidad es la única modificación importante, porque después el resto, al volver a la sala de espera arreglada, o sea, ya la gente entraría como siempre por ese lugar, y la movida sería adentro más para nosotros que para la gente. ¿Hay un tiempo estimado de finalización de obra? La idea es que... yo no sé, no tengo bien en claro si hay un tiempo, sé que tendría que ser antes de fin de año lo más probable, para que nosotros podamos mejorar la atención, y sobre todo el espacio que le brindamos a la gente, ¿no? Esto es calidad de lo que se ve y ampliar la zona de atención, ¿no? Que es el bloqueo que tenemos nosotros ahora. Nosotros tenemos tres box nada más de atención, y por ahí cuando tenemos un paciente para internar o en observación, ya ese box se nos bloquea. Entonces, la idea era aumentar el número de box para atender, y la comodidad, ¿no? Por supuesto, que es lo que ve el paciente cuando ingresa. Doctora, ¿esto supone también que hayan más recursos humanos? Va a suponer ampliar un poco recursos humanos, seguramente, sí. Seguramente. Nosotros estamos también muy contentos porque, bueno, con el tema del edificio nuevo, que se va a generar una guardia mucho más amplia, con un sector específico de pediatría y demás, necesitábamos un lugar en la transición, ¿no? Entre lo que tenemos ahora y el edificio nuevo. Así que esto, la verdad que sí, nos pone recontentos. Y, bueno, lo vamos a tratar de llevar adelante con los que somos. Y, bueno, si se necesita recursos humanos, sí, lo justificaremos y lo pediremos como corresponde, ¿no? Doctora, al momento de, digamos, de ahora, de comenzar la obra, y mientras tanto, ¿afectará de alguna forma lo que es la atención? ¿En el sentido de va a ser reducido? No, la idea es que no. La idea es que no se vea afectada la atención de la gente, en lo más mínimo, tanto en el prehospitalario como dentro de la guardia. Nosotros lo que por ahí, esto de acá a fin de año, lo que queremos pedirle a la gente es afinar la consulta a la guardia. Porque nosotros, depende de los lugares donde se van a ir modificando, por ahí no vamos a tener espacio como para tener, te digo un ejemplo, un bebé con nebulizaciones o con una observación. Por ahí vamos a requerir el apoyo de los servicios, por un lado, ¿no? Dentro de lo que es lo intrahospitalario. Y lo que es a la comunidad, bueno, tratar de que la gente considere que la atención a la guardia sea verdaderamente por consultas que sean de guardia. Porque sí, nosotros tenemos muchas consultas que en realidad son de consultorio externo. Entonces ahí a veces nos vemos excedidos, porque en algún momento de la remodelación vamos a contar otra vez con los tres box nada más, porque van a estar trabajando en los box nuevos y van a estar trabajando acá atrás. Entonces nos van a quedar tres, cuatro, ponele, más lo que es la camilla del shock room. Entonces nosotros ahí pedimos a la gente que, bueno, que en miras de que estamos mejorando todo esto para mejorar la atención de la gente, bueno, las consultas de la guardia sean estrictamente de guardia o por ahí, bueno, como siempre pedimos a la población, ¿no? La población pediátrica que trate de no venir a la madrugada, de que no salgan a la noche. Tenemos una demanda espontánea pediátrica, tenemos turno de consultorio externo de pediatría. Se pueden generar turnos de clínica médica. O sea, la atención programada, que sea programada y que la guardia verdaderamente quede para las emergencias. ¿Cuántos boxes se piensa contar? Vamos a tener siete box en total, cuando tengamos todo terminado, ¿no? El shock room va a quedar con una sola camilla, que es más o menos con lo que nos manejamos ahora, pero los box van a ser siete.